La investigación avanza. Quique, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Sí, nosotros siguiendo nuestra propia línea de investigación. ¿Por qué? Porque esto no avanza, porque no iba a ningún lado, porque la gente no se animaba a hablar con la justicia. Finalmente, ahora van saliendo nuevos datos que reduce el círculo y confirma, de alguna manera, que hay trata en el caso de Gloa. ¿Por qué te digo que confirma que hay trata? Porque hay gente que solamente 30 días antes de que desaparezca Loan, empezó a ir a las escuelas a sacar fotos, a tomar fotos también particulares, en domicilios particulares. Hacían el seguimiento de los niños. ¿Con qué fin? Justamente 30 días antes de que Loan desapareciera. Es increíble, pero es así, irreal. Y confirma también quién es esta persona, quiénes estuvieron atrás. Quique, digo, pero hay una investigación que ya se venía haciendo en marcha por esto, que ya lo habían denunciado, y por eso llegan a esa conclusión. ¿O por qué llegan ahora a esa conclusión? No, no se venía haciendo absolutamente nada. Desde un principio se habló del tema, que Maciel iba a la puerta de los colegios y sacaba fotos a los chicos. Maciel es el comisario. El comisario, sí, Walter Maciel. Ojo, pero no había testigos. Ojo, no había testigos. Ahora por fin hay gente que se animó a hablar, hay madres que se animaron a hablar y a contar un poquito más lo que fue sucediendo. ¿Declararon en la causa? Es la causa, es la causa. Ya está, ya está en la causa esto, esto ya está en la causa. Hace pocos días, pero ya está en la causa, nosotros estuvimos cubriendo cada uno de los detalles. Yo mismo me fui a fiscalía, lo quiero contar, y estuve en el juzgado también con este detalle que no es menor, porque hablan de Maciel, habla del círculo de Laudelina, habla de una directora de un colegio que también le llama por teléfono a otra directora de San Roque para que Maciel pueda ir a sacar fotos también. Pero si vos te pones a pensar, el círculo se reduce entre los detenidos, entre Laudelina, Maciel y Benítez. Ahí se reduce este círculo. Por eso es importante, es muy importante esto. Sí, sí, seguro. Quique, para apoyar esto que vos decís, tenemos algunos testimonios. Me parece que es importante, ¿no? Perfecto. Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, vamos. Primero que nada, ¿sabes? Es muy difícil el mundo. Entiendo tu miedo, primero que nada, ¿sabes? Es muy difícil esto. Estamos hablando de un comisario detenido por trata, porque no hay otra vuelta que darle que. Mandabas sacar fotos a tus hijos, una se quedaba a él. Sí, una no daba a nosotros. Y otra les daba a ustedes. En la escuela, ¿esto fue en la escuela? Sí. Estamos hablando del comisario Maciel. Walter Maciel, sí. Walter Maciel. Y él te preguntó, en varias oportunidades, que se quería llevar a tu hijo. Sí, él decía que quería ser representante de mi hijo, que le iba a llevar a patronato, pero sin papá, nada. Él que iba a ser representante de él y nada más. ¿Cómo que sin papá y sin nada? ¿Cómo fue ese ofrecimiento? O sea, él se iba a jugar al fútbol en la ranchita municipal. Siempre se iban los dos. Y dice que él también iba y miraba por los chicos ahí. Y mi hijo, dentro de todo, es chiquito, pero juega bien. ¿Cuántos años tenía el chiquito? Siete. ¿Siete años? Sí. Y siempre decía que jugaba bien, que podía ser representante de él y que le iba a llevar a él para presentarle a nosotros. ¿Y él venía siempre acá a verlo y mandaba gente a verlo también? Sí, sí. A veces nos mandaban a hacer preguntas, pero tres semanas de seguida más o menos era... ¿Y él fue cuando mandó a sacar estas fotos que estamos viendo en la escuela? Sí. ¿Y él llevó las fotos de tus dos hijos que mandó a sacar? ¿Una se las dio a ustedes? O sea, ¿él mandó a sacar fotos a la escuela? Sí, sí, sí. Eso es lo que dice mi hijo. Dice, uno llevó él y uno no... ¿Y te dijo por qué llevó él la foto de tus hijos? No, no, no. O sea, nunca supimos por qué. Cuando pasó todo esto, cuando salió del tema que sacaba en la escuela, me dice mi hijo, mami, yo te voy a contar algo, me dice. Mirá que el señor Maciel ese llevó uno de estas fotos también, me dice. Uno era para nosotros y uno para él, porque uno lo que llevó él pagaba a él. Y lo que era para nosotros, pagábamos nosotros. Claro, pero ¿por qué intención de llevar fotos de tus hijos? ¿Y por eso? ¿No te pareció raro eso? Y bueno, después que pasó todo eso, después que pasó todo el tema que estaba detenido, todo eso, ahí me dice mi hijo. Porque antes de eso no me dijo nada, porque, qué sé yo, nunca pasó nada, fue algo normal. O sea, tal vez no fue normal que él lleve, pero nunca, o sea, él me mencionó que él llevó, ni nada de eso, la foto de él. ¿Te pusiste a pensar en algún momento que Loan, este chico que lo busca todo el mundo, podía haber sido tu hijo? Sí. Sí, la verdad es que sí. Es por eso que, que hasta las ventanas, después de que pasó eso, hasta las ventanas le mandamos a poner rejas. Antes era, la ventana estaba así, sin nada, pero después que pasó esto, era la noche, levantarme y mirar si están los dos, mi hijo ahí. Porque después que pasó eso, yo digo, si no era él, hubiera sido mi hijo. ¿Qué te da más miedo ahora? ¿Masiel que sigue estando detenido? Todo. La gente que está atrás. Todo, 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 todo te da miedo, todo te da miedo. Porque no se puede confiar en nadie hoy en día y es por eso que, que nunca, nunca me atreví a contarle a nadie. Porque uno nunca sabe, por ahí le contamos a alguien, ese alguien se va y le cuenta al otro y mi hijo se va a la escuela. Se va todavía a la escuela. O sea, después que pasó eso, yo tenía mucho miedo de mandar a la escuela, porque... No, porque, o sea, un comisario entra a una escuela a mandar sacar fotos a chicos. Sí. Es una locura. ¿Cómo se llama esta escuela? David Traversaro, creo que se llama. Esta es la que está enfrente de la escuela, acá en la plaza. ¿En algún momento alguien te dijo por qué un comisario entraba a una escuela a sacar fotos a los chicos? No, nunca nos explicó nada, o sea, nunca dijo nada. Es por eso que también te da miedo, porque ellos nunca explicaron nada, nunca dijeron por qué sacaron la foto. Solo para un recuerdo, como dice ahí, un recuerdo escolar. Pero nunca, o sea, nunca nos lo dijeron con qué intención. Es más, antes, antes nos pedían autorización, nos mandaban papelitos, todo. Nunca me dijeron que uno era para nosotros y uno para él. Bueno, ahí estamos escuchando un testimonio realmente estremece, ¿no? Ahora, la mamá dice, se anima a hablar porque su chico le cuenta ahora quién es Maciel y se acuerda de esto, del tema de la foto y de ser representante. Digo, ¿ya la mamá entonces se acerca por motus propios o la llaman para incorporar este testimonio a la causa, Quique? No, nosotros veníamos charlando con las madres ya, hace algún tiempo nunca quiso hablar, lo mismo que otras madres que nos contaron que Maciel había ido directamente a ofrecerle guita, a ofrecerle dinero por su hijo. ¿Por qué? Porque lo iba a llevar a un lugar mejor, porque... Sí, para jugar, supuestamente. Porque era representante, jugador de fútbol. En realidad nunca los vio jugar al fútbol a los chicos, a ninguno. Nunca. Lo que quería eran las fotos de distintos chicos. Y ustedes fíjense, iba a la escuela, se llevaba la foto de los chicos. ¿Para qué? ¿Con qué intención te vas a llevar la foto de un chico? Porque él entraba a los colegios como quería. Ah, a ver, porque ¿cómo hacía para llevarse la foto? La gran pregunta. Llevaba él el fotógrafo. Ah, él llevaba fotos. Llevaba él el fotógrafo, imagínate, una locura. Pero aparte lo dejaban entrar. El comisario, no solo eso, no contento con esto, no contento con esto, se iba a las casas, como la de esta madre, mandaba gente de la misma policía vinculadas a él a sacarle fotos a los chicos cuando estaban jugando afuera en el patio de sus casas. Una locura. Totalmente. Por eso te digo que lo que estuvimos recorriendo ahora y estuvimos investigando, se cierra mucho el círculo, se cierra muchísimo el círculo de lo que es y lo que pasó con Loan. Por eso es importante, por eso nos presentamos también en Fiscalía, por eso dimos este testimonio. Y atención, porque esta madre nos pidió, por favor, que si vamos a Fiscalía, ella va a hablar, quiere seguridad por sus hijos, por su familia. Claro, claro, tiene miedo. Y hemos visto que hay gente que está en la causa que tiene seguridad y esta madre todavía no tiene seguridad. ¿Y pueden sumarse otras mamás? Entonces, esta es la madre que importa. ¿Puede sumarse muchas mujeres más? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que estaban esperando que una hable para hablar. Nosotros hablamos con varias. Pero estaban esperando este testimonio. Porque apenas llegamos a hablar con ella, hay muchas más cosas, chicos. Saben muchas más cosas. Pero ustedes vieran la cara, el rostro de terror que tenía. Yo les pregunté, cuando apenas llegué ese día, si le había ofrecido dinero. Ah, ¿y qué dijo? Y se largó a llorar. Ah, bueno, bueno. Se largó a llorar, algo nos dijo, lo va a decir en Fiscalía, lo va a decir frente al juez. Yo creo que más allá de trata, esto es lo que está yendo al lugar de pedofilia. Yo no veo trata, trata porque desapareció Loan. Loan. Pero todavía no se sabe dónde está si hay una red de trata o no. Acá, por lo que están contando, por el ofrecimiento de plata a las madres, yo creo que se trata de una organización de pedófilos que también está investigando la justicia. Sí, de hecho es la base del doctor Gallego. Exactamente. El doctor Gallego le está apuntando... Claro. Bueno, ahora vamos a saber cómo sigue la causa, lógico. Y si hay otras mamás que, como vos decís, Quique, van a poder también dar testimonio. Quique, quédate ahí, vamos a seguir trabajando. Enseguida nos comunicamos con vos, pero tenemos una información importante en este momento.